¿Qué haces papá? ¡Mamante! ¿Qué estás haciendo? Manejando la maquinita ¿Eh? Probando Que bigotita es la liga La bigotita La bigotita, teño Asesorándome Guarda el escape De que los chicos viajen tranquilos Espera ahí Vinieron Por este poco ¿Cómo puedo manejar yo? Motors Ingenieres Daribales ¿Vos no ha sido el hijo de Daribales? Ya Adelante Lurito ¿Con qué mierda está? No sé No, 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 no. Dejá la trampa Dejá la trampa Loqueada el sonido Te va para atrás 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 ¿Eh? El Profe te va a estar pasando Sí, 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 sí Viene No me quiero ir la mierda A la lucha Sonido No cerramos Nos da un día más No cerramos No me quiero ir, loco No me quiero ir Si, como lo veo en el auto Una cosita Paola, en la boca Que suave, eh Que importante Que hermoso Cabina, cabina hermosa Como vive en el Que pasa máximo Cabina hermosa En el caballo